Gracias por ver el video. Bienvenidos nuevamente a su programa La Gente Cuenta. ¿Cómo les parece que acá en el municipio de Marinilla existe una marca de cerveza artesanal que rinde homenaje al empoderamiento femenino? Escuchen con atención porque resulta que esta marca es una de las pocas que ha logrado ganarse durante dos años consecutivos el Premio Nacional de Cerveza Artesanal. Conozcamos esta historia. ¿Cómo les parece que acá en el municipio de Río Negro es una persona que nací en el municipio de Río Negro? Llevo 22 años viviendo acá en Marinilla. Ya me considero Marinillo Neto. Empecé con la cervecería Madre Luna a mediados del año 2019. Y se empezó más que todo por una necesidad creada. Nosotros pues trabajaba con otra empresa y teníamos una distribución de unas cervezas artesanales, las cuales las cogió una empresa ya muy grande a nivel país. Y los clientes que teníamos nos dijeron pues que qué íbamos a hacer, nos siguieron pidiendo el producto. Y en su momento no supimos qué hacer. Yo me puse a mirar, a estudiar y se necesitaba pues como una solución rápida para los clientes. Pero fue una solución que nunca llegó porque esto es un tema que lleva tiempo. Entonces yo decía, no, pero es que para hacer una cerveza eso se lleva un mes, yo necesito una solución y nunca se resultó la solución. Y tocó ponerme a estudiar para poder conseguir la solución para mis clientes. Así fue la tardía y hasta el momento pues vamos manejando el proyecto. Bueno, las historias han sido pues más que todo libros que han sido investigados. También hemos estado asociados a la ASIC, es la Asociación de Cerveceros Independientes de Colombia. Y ahí también con ellos aclaramos muchas dudas, también fortalecemos el conocimiento. Madre Luna empezó a mediados del 2019. ¿Por qué apostarle a un producto artesanal? Porque son nuevas sensaciones, son nuevas alternativas, son productos mejor elaborados. No quiero decir que los productos industrializados sean malos, no, sino que son productos que son elaborados con más cariño, son elaborados con mucho más esfuerzo, más dedicación, donde se cuidan todos los detalles para poder sacar un buen producto al mercado. Se podría decir que es una cerveza mucho más sana, porque se elabora grano a grano, tenemos cuidado en todos los procesos, hay mucho más control en la inocuidad del producto, entonces hace que el producto tenga mejores características. Madre Luna surge en una noche de luna llena, pero nosotros con el tema de la cerveza hemos querido manejar un tema de inclusión, y quién mejor que la madre para acoger a todos sus hijos de la forma que lleguen. Pero, resulta que profundizándonos más en el nombre, según la mitología inca, Madre Luna es el tercer poder de la diosa lunar, que es la defensora del ciclo menstrual y los derechos de las mujeres. Fueron las primeras creadoras de la cerveza, y en la época de la Inquisición fueron las más nombradas, como las brujas, empezaron a atacarlas, empezaron a quemarlas, y ellas fueron las que empezaron en realidad con la cerveza, ellas hacían sus recetas, y esas recetas pasaban de generación en generación, hasta que ya el tema de la Inquisición y todo esto, querían quedarse con el negocio de la cerveza, y fue cuando las empezaron a atacar. A las brujas de por sí las reconocen por cuatro elementos, que es un sombrero puntiagudo, un caldero, una escoba y un gato. Entonces, resulta que el caldero es símbolo de donde elaboraban la cerveza, la escoba es símbolo de aseo, y el gato es símbolo guardián, que protegía los granos de los roedores para que no se los fueran a comer. Y el sombrero puntiagudo, entre más alto fuera la cúpula, quería decir que era una persona que llevaba mucho más tiempo en el mercado de la cerveza. La cerveza es un diurético, la cerveza es un antioxidante, la cerveza por su alto contenido de agua, ayuda también a bombear bien el corazón, la que ayuda, tiene calcio, también ayuda a los huesos para el tema de la artritis y todo eso. Entonces, la cerveza como tal también es considerado un alimento. La cerveza en sí, para las mujeres, en especial las mujeres en embarazo, es un alto afluente para lactar. Entonces, es muy recomendado a que las madres lactantes se tomen como mínimo una cerveza al día. O sea, una, no quiere decir que se van a emborrachar, porque ya ahí sí el cuento es distinto. Nosotros, cuando empezamos, arrancamos con una cerveza de trigo negra, en honor a qué, a que la luna siempre sales en la noche. Entonces, en honor a la salida de la luna, arrancamos en nuestros inicios con una cerveza de trigo oscura, para tener algo representativo con la luna. Queremos también mostrar dos de nuestras referencias, con las cuales hemos obtenido muy buenos logros. El año pasado, en los beer esperaduars, para los que no saben qué son, los beer esperaduars son como los Grammy de las cervecerías, donde compiten aproximadamente 1.500 cervezas de todo el país. Nosotros, el año pasado, ganamos nuestro primer reconocimiento con la madreluna Weizen, con adición de coco, es una cerveza de trigo blanca, quedamos en la categoría como Mejor Maridaje. Y este año, ganamos como Mejor Cerveza Independiente, en el mismo concurso de los Beer Esperaduars, con nuestra cerveza Madreluna Golden Ale, que es una cerveza dorada, la cual también lleva adición de trigo. Ese cambio de chip, de uno ser un líder o un jefe, a ya uno empezar a hacer todo, es un tema complicado, pero a la vez es un reto interesante, y pues hemos sabido afrontar los retos, y vamos cada día buscando nuevas metas que nos impulsen a crecer. Entonces, en esa transición, después de pandemia, durante la pandemia, todo era muy complicado, le toca a uno, como digo nuevamente, cambiar el chip por completo, para poder seguir con el proyecto. Estamos acá y vamos a... Mirá el servicio de una de nuestras cervezas insignias, que es una cerveza de trigo dorada. Una cerveza de trigo dorada, que para estas, cuando salen estos rayitos de sol, son una cerveza súper, súper refrescante, que por el alto contenido de trigo, hace que nos hidrate fácil, que nos revitalice cuando estamos con cierto agotamiento. Entonces, los invito a todos para que lleguen, nos acompañen acá en nuestro bar, nuestro bar Madre Luna, que es un espacio de recogimiento, es un espacio donde les damos aportes sobre el tema de la cerveza, sobre todo el tema para el por qué consumir cerveza artesanal, que es un tema que a la vez es muy largo, muy extenso, y es un tema que se va dando a medida de que se van contando historias. Bienvenidos. Este es nuestro bar, el bar Madre Luna. Estamos ubicados también acá en Marinilla, en el mismo sector, en Villas de Lato, en la calle 28, número 4402. Es un espacio tranquilo, para que las personas lleguen, compartan una rica cerveza, puedan conversar, en un ambiente acogedor y tranquilo. De nuestro segundo invitado, podemos hablar en términos coloquiales, que es toda una caja de sorpresas. Además de ser docente y gran coleccionista de música, es un gran apasionado por la culinaria artesanal. Conozcamos la faceta no tan conocida del profesor Chicha. En educación llevo 27 años. He trabajado en Marinilla, en el área de filosofía, el área de historia y el área de religión. También soy profesor de cultura religiosa. A veces extraño para muchos, pero compagina. Desde la música, soy coleccionista. Llevo muchos años coleccionando rock, coleccionando metal y todos los subgéneros que se puedan desprender de este. La pasión nace desde que estaba pequeño. Me he desenvuelto en círculos. No toco ningún instrumento, que es otra de las preguntas que se hacen. Simplemente colecciono, investigo, leo. Desde la música, y ya más adelante de pronto lo tocaremos, he podido profundizar en el área de filosofía y de toda mi parte académica. Hablando de arte, tenemos que hablar de gastronomía. Porque la gastronomía o la cocina, yo no me llamaría un chef en el sentido del desarrollo social y cultural de que hablan. No, me gusta la cocina. Trato de crear cosas, disfruto lo que hago, trato de innovar sin aparecer dentro de círculos competitivos, porque no es como el objetivo que yo tengo con la cocina, sino de disfrutar lo que hago, lo que como, la forma como me alimento, lo que yo le pueda ofrecer a otras personas. Platón lo decía precisamente en el banquete, un libro de Platón. Se sientan todos a comer y es una gran discusión filosófica a partir de la buena comida. Los griegos sabemos que no es solo el vino, sino las frutas y las comidas que hicieron parte de todo ese desarrollo filosófico. ¿Quién lo creyera? La alimentación hace parte del desarrollo filosófico y empiezan a hablar de la felicidad, del amor, de la ética, de cómo comportarnos. Entonces miremos que sí hay un vínculo. La comida artesanal La comida artesanal y suena como una moda. No, la comida artesanal ha existido siempre. Viviana, la comida artesanal la empezaron a hacer nuestras abuelas, nuestras bisabuelas y todos los seres humanos hemos hecho comida artesanal. Lo que pasa es que ahora estamos en ese boom de cómo hay tanta comida procesada, tanta comida industrializada, tanta comida con preservantes, entonces le estamos dando importancia a volver en nuestra historia y en nuestra forma de cocinar. Entonces eso, yo creo que ahí es donde radica la importancia de la comida artesanal. El mundo postmoderno ha tratado de disque facilitarle las cosas a las personas, a los seres humanos. La pregunta es, pero, ¿qué estamos sacrificando por hacer las cosas más rápido? Cuando la gente vuelve la mirada a lo natural, a lo artesanal, a lo hecho a mano sin tener que pasar por una máquina, dijeron, descubrimos algo. No, nadie ha descubierto nada. Aquí hemos estado y hemos hecho comida artesanal, pero ahora le estamos dando bienvenido sea, una gran importancia. Es que lo artesanal toma tiempo. Lo artesanal es como volver a lo original y no quedarnos en la copia. Las comidas nos las venden como copia. Y hay algo en relación, por ejemplo, con la música. Cuando nosotros vamos a ver la película de Walt de Pink Floyd del año 1980, la educación se volvió tan repetitiva y tan en serie que los niños muestran en la imagen de esta película cómo caen a una máquina donde simplemente salen como lo que ahora conocemos, salchicha, para hacer perros calientes. Mire, mire que sí tiene que ver el rock, la educación y la gastronomía. La pregunta es, en nuestras casas a veces hacemos eso, repetimos, porque no queremos pensar, no nos gusta crear, es que el tiempo, es que vivo muy ocupado. Todo eso nos ha hecho volver a pensar en la comida artesanal. Lo artesanal no tiene que ser desde el arte, lo bonito, lo pintado, lo que llama la atención, sino esas cosas, volver a la naturaleza y a procesar manualmente nuestros alimentos. Los enlatados no solo es la comida, a nosotros nos venden enlatados en la educación, nuestra educación ya viene hecha, simplemente nos dicen, aplíquela, eso es un enlatado, pero pocas veces nos dicen construya. Es más, a los que construyen los critican, dicen, no, es que las cosas están ya escritas y hay que hacerlas así, mire, ese es el enlatado de las comidas. La música, ¿por qué sigo amando el rock y el metal? Porque el rock y el metal se hace a mano, no hay un procesador, no, hay que hacerlo, hay que hacer bajo, guitarra, batería, voz, teclados, hay que hacerlos, hay que ejecutarlos, es como se ejecuta la comida, como se ejecuta el pensamiento, porque es que si yo creo lo que vos me decís, simplemente porque vos lo decís, yo estoy consumiendo un enlatado, es más, vos estás pensando por la cabeza mía y yo estoy permitiendo que alguien piense por mí. La comida no es, ponga una olla, pele unas papas, lo voy a decir con todo el respeto que yo amo a hacer todo eso, yo lo hago, en mi casa no voy a encontrar ningún artefacto que haga las cosas por mí, la picadora que me pica las cosas, la freidora sin aceite para los que la utilizan, yo molesto mucho, no sé si lo puedo decir en cámara, eso es para los perezosos, vea, ahí llegó lo de los perezosos, las hamburguesas artesanales, por ejemplo, que yo preparo, van más o menos equilibradas, como con ciertas calorías, para que la gente pueda tener una dieta saludable, no hay siquiera, hablemos, no hay siquiera una harina dentro de la carne, o sea, la carne se hace totalmente desde la carne, se procesa aquí manualmente, se le hace, se le prepara un adobo que es un adobo natural y el tiempo se encarga de lo demás, quien lo creyera, el problema es de tiempo, la gente no tiene tiempo, tiene tiempo para comer, la pregunta es, tiene tiempo para alimentarse, tiene tiempo para consumir, tiene tiempo para hacer, mire que hay preguntas no éticas, hay preguntas existenciales, mi vida, como se está volviendo cuando yo día por medio, pero sabemos que los negocios necesitan subsistir, mi vida se vuelve que día por medio pida domicilio, que estoy haciendo yo con mi vida en una casa, o amo más a mis hijos porque les pido domicilio cuando puedo construirles, hacerles, bueno, hay muchas preguntas que quedarían ahí, ¿de dónde surgió este gusto de la cocina? vea, yo soy el menor de todos mis hermanos, soy el niño de la casa, mi mamá siempre nos cocinó, no a nosotros, sino pues que nos hacía la comida, nos cocinaba, entonces, yo la veía a ella cocinar, pero siempre nos cocinó, nunca tuvimos como, o yo no tuve la necesidad de hacer, pero me gustaba mucho verla, ella hacía pan de quesos, hacía pan de bonos, hacía comidas, entonces yo la veía y me gustaba el olor, el olor a mí siempre me llamó mucho la atención, y la comida de mamá, o sea, de las mamás, tiene un toque muy especial, ya la parte que viene es como la parte más, cuando ya muere mi mamá, que yo quedo, entonces yo dije, no, yo necesito como, como poner en práctica esto que en teoría ya conocía y empecé a cocinar, hay experiencias muy tristes frente a las primeras comidas, pero yo sentía el gusto por ello, no las voy a contar, y ya fui, le fui cogiendo ese gusto, me encantaba, me hacía falta, nunca necesité como, o sea, mi mamá muere y yo sigo viviendo solo, entonces empecé a desarrollar ese gusto y a sentir ese gusto, cuando yo me doy cuenta que empiezo a hacer cosas, digámoslo de forma empírica, y ahí viene lo que es el conocimiento empírico en filosofía, y que la gente me decía, chicho, cocina muy rico, le queda de muy buen sabor, pero a mí me preguntaban, usted cómo lo hizo, y yo no, yo les decía, venga yo le muestro, pero si me pedían una fórmula o una formulación, yo no sabía, no, a mí me quedaba rico, porque ya después me di cuenta porque era que me quedaba rica las cosas, próximamente vamos a poder disfrutar del rock, de la comida, en un espacio que se va a abrir, que estuvo hace 20 años aquí en Marinilla, fue el bar El Muro, que fue un bar mío, de hace 20 años, vamos a volverlo a abrir, más o menos en 15 días, vamos a estar ubicados por acá, por los lados de Alcanos, a una cuadra del parque, donde vamos a disfrutar del rock, de los videos, música en vinilo, en CD, no va a haber nada por YouTube, ni por Internet, sino que va a ser la música en físico, entonces vamos a disfrutar del rock, del metal y de la comida, están todos invitados, el mismo administrador, pero con 25 años más, entonces los esperamos a todos. En realidad en las superficies y en las apariencias todos nos diferencian. Muy feliz y muy concentrado en lo que estás haciendo. Y es que trata la música de ponerle alegría a la vida en la que usted. ¡Gracias!